En reunión oficial en las oficinas de la agencia de noticias Xinhua en Beijing, China, la directora general de Notimex, San Juana Martínez, y el presidente del órgano noticioso chino, Ming Zhao Cai, conversaron acerca de la necesidad de renovar un convenio de colaboración entre ambas agencias. Cai dijo que daría instrucciones al encargado de Xinhua en México para renovar y reforzar el convenio ya existente entre las dos instancias informativas. La directora general de Notimex resaltó la importancia de que América Latina, y en especial México, tenga un socio como Xinhua, que haga un contrapeso en términos informativos a lo que se difunde desde Estados Unidos, que tiene la hegemonía mediática. «Necesitamos otras voces para contar la verdad de nuestros pueblos», dijo la periodista. Por su parte, el presidente de Xinhua sugirió retomar el proyecto de constituir una plataforma informativa entre América Latina y China. San Juana Martínez sugirió que la próxima reunión de agencias informativas en Sofía, Bulgaria, en el mes de junio, será el marco ideal para plantear la puesta en marcha de dicha plataforma informativa.